Y nos vamos con el corrido de Olegario, márquenle compa Edgar Nomás el recuerdo queda de los que mató Olegario Por querer tomar ventaja se los ha mandado al diablo Ni lo han herido ni lo han matado todos con los que ha peleado En donde nació Olegario fue en la región de los altos Mató gente por Chihuahua, por Jalisco y Guanajuato Por las mujeres, por las jugadas, ya había mandado a más de cuatro Música Olegario estaba preso pero ya lo echaron fuera Música Si no mata no es por miedo, le sobra mucha madera El más malcriado ya tiene miedo porque a media raya queda Música Música Subiendo a mesa redonda se devisa el planeta Música Por ahí pasó Olegario, huyendo de cerro en cerro Música Porque los hombres que son valientes tienen que cuidar el cuero Música Ya con esta me despido cantando a orillas del Bravo Música Música Aquí se acabó el corrido que le hicieron a Olegario Por ser valiente y enamorado que dice el rey del barrio Música 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 Música